¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en el tutorial completo de cómo funciona el Marketplace, o en este caso, el mercado que aquí vendré siendo en español. Espero que si este video te sirve y te gusta, lo indiques con un me gusta, te suscribas al canal y comentes si te ha funcionado pues para que así te traiga más tutoriales como este. Así es que nada chicos, ya sin nada más que decirles, que venga la intro y comenzamos. Vale chicos, esto es súper sencillo, lo voy a explicar desde otra perspectiva. Como pueden ver es Minecraft Bedrock Edition, en este caso aquí no dice ni Bedrock, ni Windows, ni Poker Edition porque estoy desde el Xbox y claro que sí, la versión Bedrock ya es global, así es que cualquier sitio donde estés puedes encontrar el mismo mercado, ¿vale? Lo digo porque el menú de aquí es muy diferente al de Java. Una vez dicho esto, vamos al mercado y les voy a explicar paso por paso qué es lo que tenemos. Espero no tardarme demasiado para que no haya ningún tipo de problema y lo veas hasta el final, ¿no? En este caso tenemos ahora sí que las cosas que van saliendo nuevas. Puedes ver que tenemos ahora sí que mansión moderna, la ciudad, vienen desde mundos, quiero que esto lo sepan. Tenemos varias opciones, ¿vale? Tenemos nada más cuatro, en este caso vendré siendo tres lógicamente, pero yo te explico por qué cuatro, ¿vale? Tenemos el paquete de las esquinas, o sea, podemos aquí encontrar miles de esquinas y antes que nada no va a haber casi nada gratis, chicos, eso tengo que asegurarlo porque tú tendrás que comprar, obviamente, para eso es la tienda, ¿no? Pero bueno, o sea, lo pasamos más adelante. Tenemos lo de esquinas, podemos también comprar mundos, unos mundos muy buenos, ya sea de supervivencia, normales o de alguna aventura, ¿no? Esto de More Textures es que viene esto todo variado, ¿no? O sea, todo esto y aquí viene junto con esto que vendría siendo como tipo add-ons o mods del juego, pero obviamente solo se van a permitir cuando estén comprados, ¿no? Así que por eso es que nada más es de la tienda, ¿no? Bueno, eso es para empezar, chicos. Para que nosotros podamos comprar alguno de estos artículos, tenemos que darle aquí y empezar a checar qué es lo que necesitamos para comprar monedas, ¿no? En este caso, 35 pesos, estoy hablando de la moneda mexicana, podemos obtener 320 monedas que nos van a alcanzar para una que otra cosa baratilla que podremos encontrar por aquí, ¿no? Pero, pues, bueno, yo te recomiendo que compres un poquito más. Yo te voy a dar mi recomendación personal en unos momentos. Tenemos la de 960 más 60 extra. Siempre te dan, ahora sí que un cierto presupuesto y todavía te van regalando conforme vayas haciendo una compra mayor, 105 pesos. Este es dinero real, chicos. O sea, para poder nosotros canjear dinero, ahora sí que por monedas o cualquier otra cosa, podemos ir a cualquier establecimiento de Oxxo o una tienda de supermercados y su de las grandes y podemos encontrar las que vienen siendo las tarjetas de Xbox Live. Vienen diferentes unas tarjetas de regalo y las otras de suscripciones, ya sea al servicio de Xbox Live o de Game Pass. O también podemos encontrar la tarjeta, que es la más buena de todas, la que viene con Xbox Live y Game Pass, obviamente, juntos. Es como que la mejor, las opciones, ¿no? Pero en este caso, lo que nosotros ocupamos es dinero, ¿no? Así es que vamos a buscar en las tarjetas que vengan con un número aquí arribita para que ustedes indiquen el monto que les va a costar la tarjeta y el monto en el que lo van a meter al juego, ¿vale? En este caso, si metemos uno de 300, como un ejemplo, ¿no? Podríamos comprar ya sea dos veces esto y tendríamos un total de como, no sé, casi dos mil y tantas monedas. Es algo súper bien, ¿no? O bien podemos comprar 1,600 monedas y todavía te regalan 120, pero esto aumenta el precio, 177. Así igual, con 3,200 monedas, que te va a alcanzar para muchísimo, te regalan otras 300, tendrías 3,500 y estos por 349. Y lo más tocho de lo tocho, ya si te gusta estar gastando y te favorece mucho la tienda, podrás comprarte 8,000 y te regalan unas 800 extras. O sea, tendrás para comprar muchas cosas, en serio, ¿eh? Pero ya viene siendo un monto de muy carísimo, ¿no? Como 879, la verdad. Esto es para las personas que de plano estén muy metidas aquí. Una vez informando todo esto, vamos a lo que sigue. Bueno, en este caso ya estamos de este lado. Todo esto va súper revuelto, ¿no? O sea, hay que checar, chicos. Aquí podríamos encontrar lo nuevo que va saliendo, ya sé desde los mundos, los addons y todo, ¿no? Vamos a bajar en este apartado y ustedes pueden ver que le pueden dar a cualquiera de estos. O sea, si quieren ir a un tema en general, ¿vale? O sea, tienen que ir a buscar algo en específico o puedes encontrar, ahora sí que como aquí te viene diciendo, ¿no? Discom, que vendrán siendo casi los mobs o los addons. Las cosas nuevas, los nuevos skins que están saliendo y así ahora sí que varios mapas y de todo, ¿no? O sea, esto es variado. Tú vas leyendo y ahora sí que sabiendo, ¿no? Popular entre las comunidades, por ejemplo. Real Plus, que también se une a lo del RAM. También te lo voy a pasar a explicar en un video muy aparte para que así puedas entenderlo bien y no salga más largo, ¿no? En este caso nos vamos a Skin Packs. O sea, quiero que ustedes lo chequen hasta el final, chicos. O sea, le voy a dar la mayor de las explicaciones. Pueden ver que tenemos moda genial, ¿no? En este caso, también adolescentes, fallas de diamante. Ahora sí que de todo. Pueden ir checando ahora sí que las cosas. Ya les digo, algunas cosas cuestan dinero real. Ahora sí que, bueno, que canjeamos por Minecoins, creo se llaman. A lo que vienen siendo unas gratis, ¿no? En este caso tenemos estas skins. Y quiero que chequen ahora sí que esto es muy importante, ¿no? Tienen que leer que aquí diga aspectos, porque luego salen mundos o lo que vienen siendo lo del osado, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Así que antes de pasar a esto, vamos a lo que viene siendo esto. Vamos a hacer un ejemplo. Y puedes ver que dice un pack de textura, ¿eh? Tienen que tener muy en cuenta eso con lo que están comprando, ¿no? Bueno, una vez aclarado esto, nos subimos a lo que viene siendo esta textura. Bueno, en este caso textura, perdón. Este paquete de aspectos. Y podemos ver que dice Spring Friends. O sea, sí que puedes leer la descripción, que siempre está en inglés. No sé por qué siempre lo ponen en inglés. Pero bueno. Y vendría siendo este paquete de skins, ¿no? Tienes que checar cuántos dice y tienes, o sea, cinco aspectos, ¿no? Y algunos que tienen un poco más de aspectos y así. Y ahora sí que tú vas checando, ¿no? En este caso, si te gusta, ¿qué podría ser? Mira, o sea, tienes mucha variedad. Si no lo encuentras aquí, es popular. Y como te digo, todo esto, ¿sí? En popular, pues, te encuentras lo que todos descargan, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos descargar? Por ejemplo, esto, ¿no? Que los puedes encontrar igualmente gratis. Ahora sí que por fuera. Pero ya comprados, ahora sí que tienes un paquete de texturas. Bueno, un paquete. ¿Por qué voy con lo de paquete? Un pack de aspectos. Disculpen, chicos. Tienen su pack de aspectos asegurado. Y fíjate que sí son unos que otros. Y la verdad es que tienen muy, pero muy excelente calidad. Aparte, ayudamos a que obviamente la comunidad del Marketplace, pues, siga creciendo. Y así haya más creadores y más cosillas, ¿no? Ahora nos pasamos al sitio de los mundos. Espero que esto no dure demasiado. Lo voy a explicar lo más rápido posible, ¿vale? Chicos, creo que ya me entendieron la primera vez. Ahora pueden empezar a buscar lo que ustedes quieran. Les digo, hay mucha variedad. Pueden ver qué dice BetSeltin. Y aquí también, ahora sí que dice un mundo. Y tienen que leer algunas cosas que se ven en español. Mira, aquí siempre tienes que leer todo esto. Si no quieres comprar Minecoins, puedes hacerlo con unas, ahora sí que, con dinero real. Aquí tenías que seleccionar para que ustedes chequen. Para los que tienen tarjeta, obviamente, de crédito, Paypal o cualquier otra cosa. Esto les va a interesar demasiado. Ahora sí que nos pasa directamente a la Story, ahora a la Microsoft Store. Para que nosotros hagamos unas compras que sí vienen siendo, ahora sí que, del juego, ¿no? Yo espero que se esté grabando. Si no, pues, la verdad ya lo veré. Tenemos el saldo de cuenta. Y ahora sí que, ¿cuánto tienes que pagar y todo eso, no? Eso es lo que tienen que checar. No sé si haya aparecido, pero les pondré una imagen, por si no apareció, de cómo luego se tiene que hacer. Ahora, bajamos. En este caso, y podemos ver que tenemos ahora sí que imagen. En este caso, es de un mapa. Me imagino que es un mod también, porque fíjense. O sea, esas cosas ya vienen, pero sí muy bien hechas. Tienes que empezar a checar todas las imágenes y todo lo que te va atrayendo para ver si te conviene o no. Mira, tenemos, aquí no sabemos qué es esto. Y si le damos doble clic, pues, la verdad es que no, ¿eh? O sea, una espada súper legendaria. Se ve que es súper legendaria. Se ve todo. O sea, esto me imagino que es un mundo con más que un paquete. Fíjense las calificaciones. La verdad es que está muy bueno. Bueno, en este caso pasamos al último y no menos importante. Los discos, aunque vendrían siendo como addons o mods. Que es lo que yo les quiero explicar al Super 100. Podemos ver que aquí tenemos igual lo mismo. O sea, lo más destacado, lo nuevo. Y aquí puedes empezar a buscar todo lo que tú quieras. O sea, hay mucha, pero mucha variedad, chicos. O sea, voy un poquito más de espacio para que empiecen a ver. O sea, ya con solo ver las imágenes que tienen de fondo. O sea, puedes creer y pensar que es un súper, súper, hiper, mega mod o addon. Muy, muy bien hecho, ¿no? O sea, no serán de los mejores algunos porque también hay que checar de qué se trata, ¿no? Precisamente por eso hay demasiados. Y aquí te dice, mira, con más de 350 opciones de muebles. O sea, son ocho aspectos. Te regalan ocho aspectos, o sea, normales. Y el mundo, ¿vale? O sea, vamos a bajar. Podemos ver que aquí tenemos ahora sí que las imágenes. Aquí podríamos ver un sillón. Ahora sí que una mesa. Esto que es como una lámpara. Ya también está una mesa para jugar billar. Oye, me lo debo de comprar, ¿eh? Una mesa transparente. Y pues ahora sí que más decorados, ¿no? Como el tema de la bici y eso. Oye, la verdad está muy bueno. Hay ideas para sentarse. Es para beber, me imagino, leche. Mira, hasta carros. Y hay que ver por aquí, ¿verdad? Mira, tenemos carros, chicos. Mientras no modifique unos mobs por otras cosillas, todo está perfecto, ¿eh? Pero mira, si tenemos todo esto para hacernos un mundo de supervivencia o una serie directamente, aunque estés tú solo jugándolo, pues qué bien, ¿no? Si tienes más amigos y los invitas a que también se compren paquetes y se metan al mismo mundo, pues estarán disfrutando de contenido sumamente premium, ¿eh? O sea, fíjense los detalles, chicos. Aquí lo que los vayan viendo bien. Y ideas para decoraciones de casas interiores, ¿eh? Y te regalan así que como lo habían hecho, ocho aspectos, ¿no? Aquí tenemos cinco. Y aquí tenemos, me imagino, que los otros tres, ¿no? Cinco, seis, siete, ocho, claro que sí. Sabía que mis matemáticas no fallaban. Bajamos por aquí y podemos ver las calificaciones de la comunidad. También hay que checar. Eso es muy importante para ver las cosillas, ¿no? Y cuando nosotros descarguemos alguna cosa, ahora sí que nos tendremos que dirijar directamente a donde dice PaxDB Basante. Le damos en Pax. Y podemos ver que tenemos muchísimas cosas, ¿no? Obtenido, que en este caso es lo que yo tengo y he comprado. Podría ser, bueno, es que esto... Algunas cosas vienen gratis, ¿eh? Siempre hay que checar. Luego hasta MyCraft te lo avisa. Por ejemplo, yo cuando, no sé, empezaba a comprar cosas, compré la textura de SimSang. Eso fue lo primero que compré. Descargué, bueno, no descargué. Compré igualmente la de Pax de textura plástica. Creo que estos mundos no los he comprado. O sea, directamente ya estaban. Esto está gratis, ¿eh? Las clases textures. Los paquetes de aspecto, pues, es que ahora no me gustan, ¿no? O sea, un aspecto dice que aquí hay. Pero no se ve el aspecto. No sabemos por qué, pero lo tengo descargado, ¿no? Este igual, este sí yo me lo compré, chicos. Pueden ver que aquí está mi skin. Yo no me la creé. O sea, la skin que vimos al inicio es un paquete que yo compré. O sea, les digo, yo compré. Estos no me gustaron, la verdad. O sea, son diferentes cosillas, ¿no? Ya explicaré por qué. También empecé a checar y dije, vamos a ver cuál me convence, ¿no? Y como que este estaba en medio y dijo, oye, como que me convence, ¿no? La verdad es que se ve muy guapa. Pero tú puedes ir checando los paquetes. O sea, el que más te convenga. Puedes ver que hasta tienen unos pequeños detallitos que vendrían siendo como tipo 3D. En este caso, la mía, pues, tendría que tener unas alas. Pero le puse la capa, ¿no? Que es muy típico. Y pues, vamos a ver aquí las calificaciones, ¿no? Vamos a subir para que ustedes chequen que dice el pack de Aspector Magic de no sé qué. Y esto te explica que ahora sí que es para cada dimensión, ¿no? Esto es como del desierto, la verdad, de la jungla, el nether o algo así porque se ven morado, ¿no? Me imagino que lo más normal y otra cosilla. Pero fíjate que estoy volando junto a él. O sea, no estoy solillo. Estos son 3 y así, así. O sea, es que se ve aspecto. Estos son las alas que les decía. Y pues, sí, ahora sí que esto es todo lo que tú vas obteniendo, ¿no? Bueno, disculpen que le haya dado toda la información así tal cual porque es mío. O sea, no es por otra cosa. Es que simplemente quiero explicarles ahora sí que los temas. Aquí tenemos ahora sí que también mundos. Creo que me descargué uno por aquí. Uno que otro mundo. ¿Cuál era? Este me lo había descargado, ¿eh? Ese es como de aventura de animales. O sea, pero lo malo es que a veces está en inglés. Eso es lo que les comento. Que es lo malo que algunas cosas están en inglés. Si sabes inglés, pues no tendrás ningún tipo de problema, ¿no? En este caso tenemos otro mundo que pueden ver que con la miniatura ya se ve muy buena, ¿eh? O sea, y te explica. Aquí sí te explica ahora sí que en español, ¿no? Descubre todos los biomas nuevos del inframundo, ¿vale? Ahí es para que te des una entrada al inframundo. Eso me imagino que sale igual en la actualización. Estudia las criaturas para con esos estudios. O sea, esto es para explorar y creo que es de Moyán, algo así medio, me acuerdo. Para que tú sepas que este no aparece, obviamente, ¿no? Pero pues ahora sí que es un mapa interactivo para que más o menos conozcas lo de la nueva actualización. Por si no lo aprendiste en un video, pues ahora sí que aquí lo puedes hacer directamente con los creadores, ¿no? O alguna que otra persona, no sé si son los creadores o no, pero te van explicando, ¿no? Y también para qué es esto y esto. Y no sé si esto se ve muy raro. ¿Quién sabe si llega a salir, eh? Pero aquí ahora sí que están todas las imágenes que les digo. Y pues ahora sí que este vendría siendo un mundo, ¿no? Esas son de las cosas que nosotros tenemos. Y ahora, para pasar a las texturas, igualmente, ¿no? Aquí tenemos un paquete de texturas que también los puedes encontrar. Aquí se me olvidó decirte. Creo si te dije, ¿no? Te dije aspectos, texturas, si te había hecho mundos y ados, ¿no? Bueno, si no te comenté lo de las texturas, mil disculpas, chicos. Pero también tenemos ahora sí que para checar lo de las texturas. En este caso, vamos a ver que tenemos más opciones por si no te quieres rezar al menú. Pues ya te rezas aquí abajo, ¿no? Que te cuesta. Tenemos muchísimas. Esta es la que antes estaba muy comprada. Yo me acuerdo que en el 360 también la llegué a comprar, pero ya no es la misma cuenta. Y pues la verdad es que me molaba mucho antes. Era este igual de Mojang. Pero está súper, o sea, no será la más definida. Pero sí me recuerda el viejo este, ¿no? Del Minecraft del 360. Y la verdad es que estaba muy guapo, ¿eh? O sea, los Creepers hasta se hacían como de trajecito. No sé si por aquí alcanza a ver. Que tenemos un Creeper con traje. El típico, oye, es el nombre más fuerte del mundo. Y este también, bueno, el zombie normal, ¿no? Y tenemos ahora sí que muchísimas más cosas. En este caso, hay de todos los gustos y sabores, ¿eh? Si hay chicas por aquí, también pueden escoger este tipo de texturas. Mira, o sea, y te lo va explicando, ¿eh? Te da hasta 15 aspectos gratis. O sea, fíjate qué tierno se ve el Creeper aquí. O sea, fíjate, esto se ve súper guapo, ¿eh? Yo nunca lo había puesto. Bueno, o sea, no nada más podría ser para las mujeres. O sea, yo lo digo para las chicas porque es más colorido, ¿no? Podría ser para cualquier gusto. O sea, fíjense que casi todo cambia. La verdad, no sé si son skins o más cosas. Pero, pues, sí se ve muy rarito, ¿no? O sea, para algo muy chill no quedaría nada mal. Y esto es como unas adjotas, ¿no? Son como... Mira, es una hamburguesa. Oye, la verdad es que queda muy guapo. Yo quiero ver al Creeper. Ahí está el Creeper. Míjate que ya con solo ver a un Creeper chiquito te enamoras y ni ganas te dan de matarlo, ¿no? A estos, pues, yo creo que sí. Pero soy como un mono, ¿no? Bueno. No sé. Y te dan más skins, ¿no? O sea, fíjate, para que vayas muy acompañado. O sea, tienes todo, todo, todo disponible al alcance de tu mano, chicos. Ahora sí que eso es para que lo vayas checando. Y, pues, nada, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Si se quieren ir al mercado lo pueden hacer. Y si ya quieren ver lo que ustedes han descargado, se van a ajustes, en este caso, para las texturas, ¿no? Recursos globales. Y aquí tienes ahora sí que tus texturas. Si quieres un video, aparte de cómo es lo de las texturas, me lo puedes indicar. Creo que ya también te lo he dejado muy claro aquí. Y, bueno, chicos, ya sin nada más que decirles, espero les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que si fue así, se pueden suscribir, darle like y compartir con sus amigos para Casina. Y si pierdan ningún video como este. Y comenten, por favor, qué tanto les sirvió y qué me faltó por mencionar. Y disculpen si fue un poquito largo el video, pero, pues, es un tutorial completo. Así es que ya sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima. Chau.